Lo mismo a lo mejor es más fácil integraros a todos dentro del grupo y quitar a menos gente. He visto que cabéis todos. Antes había gente en el suelo, ahora de pronto... Bueno, pues desde este momento no vale en este juego pisar el suelo. ¿Vale? No vale pisar el suelo. No vale pisar el suelo. Y vamos a ver. ¿Me podría quitar los chaquetos liados? No. Estoy da... Vamos a ver. La cuestión es que no tengo muy claro la gente que hay aquí y la verdad me gustaría ir conociendo a cada uno. Por ejemplo, conozco a Paula, a Salas Montoro, a Cubo, a Elia, Julio, Cairo. Así me suenan por encima algunos nombres así. Cairo, ¿no? Algo así. Cairo, bueno, perdona. ¿Alicia? Bueno, y algunos más que ya es que ya... Pero realmente tengo mala memoria. Y entonces digo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por el profesor que tiene mala memoria y quiere recordar todos vuestros nombres. Bueno, entonces, por favor, sin bajaros del banco, tenéis que utilizar la estrategia adecuada para, en menos de dos minutos, poneros por orden alfabético de vuestro apellido, empezando por allí. Empezando por... Eh, eh, si hay alguien, si hay alguien que no se sabe el apellido del compañero, señorita Seibel, eh... El segundo. Martínez, ¿no? El primero. Bueno, si hay alguien que no se lo sabe, entonces le pregunta cuál es tu primer apellido y entonces lo mismo te lo dice. Empezamos por orden alfabético por ahí. Eh, eh, vamos a ver. Haremos penalizaciones, haremos penalizaciones si tocáis el suelo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Llevamos 4 minutos menos 15 segundos. Más rápido, va a ir lentísimo. Va a haber penalizaciones a todos y cada uno de los que toquen el suelo. Si toca el suelo, penalización. Hay espacio. Llevas 3 penalizaciones. No se puede ir pisando así porque sí. No se puede ir. 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 ¿Qué es difícil? Vamos a pedir un abrazo. ¿Qué es fácil? Con cariño. ¿Por qué no hacéis caso de... Sandra ha dicho una propuesta que parece que... ...que os abracéis y os diréis. ¡Bien! 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 ¡Bien!